Música Hoy hicimos el primer Goyo Maker Lab, que es un espacio interdisciplinario de talleres. Este Goyo Maker Lab es como una coronación de todo lo que se viene haciendo en el colegio. Goyo Maker Lab no fue un evento, es una visión de la educación diferente, donde la cultura en Maker vino para quedarse. Aprendí lo que es un Arduino y el significado de Mandala. Hoy fui al taller de drones, donde aprendí un montón de cosas, tales como por qué el drone vuela. Los talleres estuvieron muy buenos, me encantaron. Aprendí un montón de cosas de cómo se pasa la energía de un lugar a otro. Cómo pensar en el futuro, energías sustentables, renovables. También no solo era de aprender, sino que también nos relacionamos con gente de otros años y también los que enseñaban eran re buena onda. Me pareció muy entretenido la forma de hacer manualidades para hacer una especie de robot que camine solo. Yo la verdad que no tenía idea de esto y después me salió y me puse recontento. Lo volvería a hacer el año que viene o cuando se pueda, pero quizás con más días así podemos probar todos los talleres. Intentamos convertirnos de consumidores de tecnología a productores de tecnología en el aula del San Gregorius. Hoy se vivió una verdadera comunidad de aprendizaje.